Le va a pegar Colsera, está Quino, también Álvarez, viene el centro, no sale el arquero. Vos sabés que no sé si no lo venían tomando. Me parece que estoy de acuerdo con los jugadores de crucero. Vamos a verla, a mí, estoy más cerca de vos y de los de crucero que los de Álvarez. Ahí viene, a ver, ahí viene, sí, lo viene agarrando. Era penal contra Quino. Sí, sí, penal contra Quino.